Hace un largo tiempo, lejos de aquí, existió un reino inhumano, vano y vil En ese lugar solo podía sin dudar, mi querida y adorable gemela gobernar Aunque el mundo vaya en contra de los dos, contigo a mi lado siempre caminaré Nunca olvides que siempre yo te cuidaré, y verte sonreír siempre desearé Mi querida princesa, siempre estaré aquí, tu serpiente que yo soy, hermano es tu corazón En el mundo para darte total protección, mi vida por ti daré, mentira no seré yo Si pudiera lograr yo volver a nacer, pediría jugar contigo otra vez